Europa anunciaría un hecho importante para hacerle frente a las nuevas variantes de COVID-19. Comisión Europea aprobaría nueva vacuna contra COVID-19 del laboratorio Novavax. ¿Sabía usted que recientemente la Comisión Europea estaría autorizando a la vacuna actualizada de Novavax? ¿Qué dicen los expertos en relación a esta nueva vacuna COVID-19? ¿Cuál sería el efecto y sobre todo la protección que debería la misma? ¿Contra qué variante se estaría actuando la nueva vacuna de Novavax? ¿Qué dicen los expertos en relación al avance de nuevas variantes del coronavirus? En una reciente publicación de este 9 de octubre de 2024, Europa anunciaría la aprobación de la nueva vacuna actualizada de la doctora de Novavax contra COVID-19. Una situación importante que nosotros debemos considerar en este video. Vamos a compartir los hallazgos de la publicación y sobre todo, vamos a denar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre Comisión Europea aprobaría nueva vacuna actualizada contra COVID-19 del laboratorio Novavax. ¿Cuál sería la característica de esta vacuna? Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que recientemente COVID-19 habría vuelto a encender las alertas sanitarias sobre todo por el avance de dos nuevas variantes del coronavirus, como sería el virus híbrido XC y sobre todo la rama de JN.1 que sería MV.1, dos variantes que estarían avanzando en Europa y que también ya habrían llegado a Estados Unidos. Sin embargo, Europa habría anunciado la aprobación de una nueva vacuna contra el coronavirus. En una reciente publicación de este 9 de octubre de 2024, la Comisión Europea habría anunciado autorizar la vacuna actualizada de Novavax contra COVID-19. Novavax habría anunciado que la Comisión Europea habría concedido la autorización de comercialización para su vacuna recombinante de ayudada contra COVID-19 actualizada para la campaña 2024-2025. Se trataría de nubazovit en distracción irritable para su uso de individuos a partir de 12 años. Esta decisión se habría producido como consecuencia del dictamen positivo emitido por el Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea de Medicamentos. La autorización se habría basado en datos no clínicos que habrían mostrado que la vacuna actualizada proporcionaría una reactividad cruzada contra JN.1 y numerosos virus de linaje JN.1 como serían KP.23, KP.3, KP.3.11 y LD.1. En los ensayos clínicos, las reacciones adversas más comunes asociadas con el prototipo de vacuna de Novavax incluyeron dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor muscular, dolor articular, sensibilidad en el lugar de la inyección, dolor en el lugar de la inyección. La vacuna de Novavax también habría sido autorizada para su uso en Estados Unidos y está en línea con las directrices de la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA, la EMA y la Organización Mundial de Salud para dirigirse contra el linaje JN.1. Por el momento habría sido autorizada para su uso de emergencia por la FDA en virtud de una autorización de uso de emergencia para personas mayores de 12 años de edad. Una inyección importante a considerar. Dentro de la publicación, hoy en día los científicos deben conocer que la nueva vacuna desarrollada por Novavax, que estaría enfrentando a la variante JN.1, ya habría sido aprobada por la Comisión Europea, lo que significa que esta vacuna estaría ya pronto para poder ser distribuida y proteger frente a los nuevos linajes del coronavirus. Es muy importante que esta vacuna ya sería una vacuna enfrentando a una de las variantes más recientes como sería JN.1 y que las investigaciones habrían mostrado que también tendría efecto frente a otras variantes como serían las variantes FLIR. Dentro de ellas la variante KB.2, KB.3, KB.3.3, LB.1, que habían sido variantes dominantes prácticamente en el primer semestre de 2024. Sin embargo, el virus seguiría mutando y hoy en día existirían unas variantes que todavía los científicos estarían evaluando. Ante ello, ya Europa contaría con una vacuna actualizada por el laboratorio Novavax. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema importante en donde Europa aprobaría el uso de la nueva vacuna actualizada del laboratorio Novavax. En una reciente publicación desde el 9 de octubre de 2024, la Comisión Europea estaría autorizando a la vacuna actualizada de Novavax contra la COVID-19. Novavax habría anunciado que la Comisión Europea había concedido la autorización de comerciación para su vacuna recombinante y ayudante contra la COVID-19 actualizada para la campaña 2024-2025. Se trataría de Novavax en dispersión inyectable para el uso de individuos de 12 años a más. Esta decisión se habría producido como consecuencia del dictamen positivo emitido por el Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea de Medicamentos. La autorización se habría basado en datos no clínicos que demostraban que la vacuna actualizada proporcionaba una reactividad cruzada contra JN.1 y numerosos linajes de JN.1 como habían sido KP2.3, KP.3, KP.3.11 y LB.1. En los ensayos clínicos, las reacciones adversas más comunes habrían sido dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor muscular, dolor articular, sensibilidad en el lugar de inyección y dolor en el lugar de inyección. La vacuna de Novavax también habría sido probada en Estados Unidos por la FDA y hoy en día esta vacuna contra JN.1 sería un arma importante frente al avance de las nuevas variantes del coronavirus, situación que nosotros debemos considerar. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.